La última rosa de Moncho Márquez, la estremecedora historia que conmovió un país. No hay que pasar a mí. Yo nunca le he dicho mal a nadie. Y yo me dije, si el destino nos ha jugado una mala carta, no puedo quedarme de brazos cruzados esperando el próximo golpe. ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hubo una pelea, doctor. El muchacho mató al trigueño y yo tuve que matarlo. ¡Puede de eso! El best seller venezolano, La Última Rosa. Disponible en Kindle Amazon.